Te has preguntado, ¿la tecnología puede potencializar nuestra creatividad? Dentro de nuestro proceso humano creativo, el uso de tecnologías le da una nueva visión que no solamente nos ayuda a amplificar nuestras ideas, sino que nos permite innovar en ámbitos desconocidos y salir de nuestra zona de confort. Estas diferentes tecnologías, como el Internet de las cosas, la realidad aumentada y la realidad virtual, se vuelven habilitadores y facilitadores en la generación de ideas, desde el uso de aplicaciones que te dan opciones para generar personajes e historias en el caso de escribir un libro, hasta poder usar un visor de realidad virtual y sumergirnos en toda la experiencia de dibujar algo en tercera dimensión. La tecnología vino a darnos posibilidades infinitas que enriquecen nuestros sentidos y habilidades humanas. Los invito a investigar y explorar este vasto universo que ya lo tenemos al alcance de la mano. ¡Gracias!